Teoloyuquenses, donde te enteras primero. En Teoloyuquenses hemos reservado un espacio para platicar con quienes toman las decisiones que impactan nuestra vida día a día. Nuestros invitados e invitadas de cada semana también reservaron un espacio en su agenda para platicar con todos nosotros. Solo faltan ustedes. Resérvenos los siguientes minutos para escuchar nuestra emisión de esta semana. Ahora que estamos todos, sean bienvenidos a nuestra mesa reservada aquí en Teoloyuquenses. Gracias que nos acompañen en esta nueva emisión de Mesa Reservada, en donde nos acompaña María Rojas García, directora del DIP Teoloyucan. Gracias que nos acompañan, directora. Gracias a ustedes. Y nos acompaña Rafael Piñón Barrientos, presidente honorario del DIP municipal. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, pues aquí estamos con todos. La intención es platicar con ustedes para ver, para conocer cómo es que funciona el DIP municipal de Teoloyucan, ahora que ha habido un cambio en la administración. Nos gustaría preguntarles en una primera instancia, cómo es que reciben a esta institución parte del ayuntamiento de nuestro municipio. ¿En qué condiciones los recibieron este primer año? Pues más bien recibimos el día 2, evidentemente recibimos todo el proceso o a continuación del proceso del municipio. Recibimos el día 2. Hubo por ahí algún error por parte de la administración anterior en la que no permitió el ingreso al personal. Ahora, no por, me queda claro que no es por mala intención, sino más bien porque quedaba una corresponsabilidad inicial. Sin embargo, todavía no se daba, entonces por ahí faltó el tema de comunicación. Sin embargo, estamos contentos porque gran parte del equipo que hoy día nos precede o nos ayuda a trabajar, nos están dando un gran resultado. Te puedo decir que a pesar de lo que no recibimos y de lo que sí recibimos, podemos construir. Esa es la parte importante, que podemos construir a partir de saber qué es lo que sí tenemos y qué es lo que no tenemos. Si las administraciones anteriores funcionan o no funcionan, no me toca criticarlo, esa es parte de la sociedad. Sin embargo, sí te puedo decir que tenemos mucho por construir y eso es así como que mucho aliciente para nosotros. ¿Cómo recibimos a gente con la necesidad de recibir la ayuda, de recibir apoyos, de recibir atenciones médicas sobre todo? Y en ese tenor, pues tenemos la intención de ayudar y de ir a hacer lo que propiamente nos corresponde en el lugar donde estamos. Mari, no sé si usted puede opinar algo. Bueno, pues efectivamente recibimos mucha, mucha carencia de todos los aspectos de información y de todo, pero traemos una nueva dinámica, queremos hacer muchas cosas y pues estamos en la mejor disposición, que eso es lo importante y en eso estamos, en eso estamos para dar algo diferente a Teoloyuca. Justo, directora, esa es el día, mi siguiente pregunta. ¿Hacia dónde pretenden ustedes, como dos responsables del DIF, llevar a esta institución? ¿O partir de donde la encontraron, hacia dónde están viendo, hacia dónde está esa visión de llevar al DIF municipal? Bueno, pues tenemos, como le vuelvo a repetir, tenemos muchas ganas de trabajar para Teoloyuca. Bueno, hemos estado platicando de lo más que se pueda en todos los aspectos, que sea mejor. Tenemos áreas periféricas que no estaban funcionando. Bueno, a partir de que primero vamos a la central, que esta esté completamente equipada ahí, dándolos el servicio primordial, y de ahí partimos a las demás áreas que no están funcionando o que en medio están funcionando, entonces, pero queremos partir de la central. Bueno, de entrada, si me permite, Mario, perdón. Sí. Algo que encontramos fue, llevábamos seis años con un equipo que medía el azúcar a las personas, cualquier persona, ya no digamos que la tercera edad, digamos que cualquier persona. El tema es que ese equipo no funcionaba. Un día funcionaba, otro día no funcionaba. Pero es un equipo que de verdad tenía un coste de 500 pesos, menos, y no se pudo invertir en esa situación. Evidentemente la población llega y dice, pues es que no me estás dando el servicio. Evidentemente la población dice, es que tú me dijiste que no estaba tan mal, y voy con otro médico porque yo me sigo sintiendo mal, y me dice que sí, sí estaba mal. Pero no es que el médico no supiera, sino más bien las herramientas que tenían no eran las eficientes, no eran las necesarias. O sea, insisto, vengo a crear, vengo a proponer. Y una de esas partes fue decirle de manera inmediata, ve y compra un aparato nuevo. Me mencionan, hay tres precios. No es por comprar el más caro, es el que te va a durar más. Además, evidentemente sabemos que tiene una fecha límite en el que va a dejar de darte un buen servicio. El DIF como tal te da N cantidades de consultas al año. Entonces, va a haber un momento en el que dejes funcionar, y en ese momento tendremos que volver a comprar otro. Pero es un servicio que se va a pagar solo. O sea, que no es que yo con 500 pesos que invierta, ya voy a dejar de darle ayuda a otra persona. Sino que es una herramienta de trabajo que nos va a ayudar a servir, que nos va a ayudar a darle la atención médica a los ciudadanos. ¿Qué pretendemos? Y dirigido, y ahora sí contestando tu pregunta, porque me regresé realmente. Contestando tu pregunta es, si yo no tengo una medición de qué es lo que tengo o de qué es lo que tuve hacia atrás, insisto, a manera no de juzgar ni de criticar, sino más bien de saber con qué se cumplió, entonces en esa medida yo voy a poder decirte, voy por el doble de lo que te cumplió. Y te puedo mencionar, felizmente, y yo estoy muy contento porque la afluencia, y no es que yo esté contento de que haya muchos enfermos, lo digo que definitivamente no, es algo muy suave, yo lo he estado, sin embargo, sí ha habido un aumento de personas que empiezan a creer en Dios, ha habido un aumento de personas que han tenido la posa bien de confiar y de ir a atenderse. Te puedo decir que en los primeros 15 días, llevamos el doble de consultas que se tenían en enero de 2018, la comparativa, perdón, yo vengo del sector privado, y yo así trabajaba, en base a resultados, en base a números, en base a mediciones, y con ese contexto vengo a ver, en base a números y resultados, hacia dónde me voy a dirigir, efectivamente, no vengo a dejar exactamente lo mismo que se tenía, no porque haya sido malo, sino porque la tendencia debe ser siempre a mejorar y hacer un mejor servicio, o a dar un mejor servicio. Te puedo mencionar casos en los que se vinieron dando, que se dieron durante los últimos tres años, a lo largo de los tres años, tuvimos, por ejemplo, te puedo mencionar lo más relevante, un incremento de aplicación de dosis de vacunas, en 15 días, teníamos ya el doble de lo que habíamos hecho en enero, comparando enero con enero, 2018-2019, ya tuvimos el doble. Tenemos, tuvimos un menor de dos años con crisis asmática, estabilizado, trasladado a la quebrada, insisto, no somos un hospital que atienda urgencias, atendemos de repente por ahí algunas emergencias, pero las urgencias son propiamente de un hospital, nosotros teníamos un servicio médico. Te puedo decir que, por ejemplo, los médicos me comentaban, es que no me daban permiso de irme a actualizar, porque evidentemente la necesidad era estar dando el servicio. Me queda claro, no es malo, insisto. Pero en esta ocasión, yo sí vengo con la mentalidad de, pues yo para poder presumir que tengo un médico o un especialista, es porque también tengo que mostrarles que se está capacitando. Les tengo que mostrar a la ciudadanía que no te voy a poner ahí a, como clásicamente, políticamente se manejaba esto, al amigo, al vecino, al compadre, que yo no sabía si estaba preparado o si tenía experiencia, sin embargo, sí tenemos la intención de que la gente que viene esté preparada y que con el paso del tiempo, pues también tienen que sufrir actualizaciones. Eso pasa en todos los empleos, en todas las profesiones, y quien diga que no, bueno, pues también se aceptan los comentarios, no estamos para eso, para escuchar. Sin embargo, sí creo que en esas actualizaciones y capacitaciones, pues son una necesidad que a lo mejor toco madera y espero que no me toquen a mí, que yo tenga esa necesidad. Pero yo sé que la población y que todos los vecinos sí la van a tener. En esa idea de mejora, en ese esquema, de presentarles un DIF diferente, una cara nueva, no porque haya nueva administración, no porque haya nuevos coordinadores, sino más bien porque tenemos a los médicos que en toda la región son muy buenos. Yo no digo que son los mejores, yo digo que son muy buenos. Tengo una odontóloga que tiene un trabajo increíble. He tenido muy buenos comentarios, insisto, lejos de yo ir a preguntar quién es, cómo es, qué hace, cómo lo hace, los mismos vecinos vienen, ella, ella lo sabe hacer muy bien. Oye, quiero consulta, pero con ella. Quiero consulta, pero con ella. Finalmente, no es una persona, tenemos más. Pero lo importante es dar el servicio, otorgar la garantía de la calidad de vida. Ese es nuestro trabajo. Y en ese tenor nos vamos. Nosotros te puedo decir que tuvimos ahí algunos casos en los que, si bien es cierto, no teníamos una ambulancia, las ambulancias que teníamos, híjole, son de protección civil, las ambulancias que se tienen, estaban descompuestas, ya se les dio mantenimiento, y hay una que está en activo, tardó alrededor de 48 horas en estar lista. Sin embargo, ya se tiene el activo. Tuvimos que trabajar para traer una ambulancia adicional, una externa, que nos dé el servicio, porque la necesidad es esa. Tuvimos tres traslados en 15 días. Entonces, la necesidad es traer una ambulancia propiamente para vivir, pero que esté capacitada para hacer traslados de personas que se encuentren con alguna necesidad. Tuvimos por ahí el nacimiento de un bebé que nos llegó ahí, una paciente, totalmente por sorpresa. No somos una unidad que esté capacitada para, o que esté preparada para traer vida al mundo. Sin embargo, insisto, los doctores sí están capacitados. Lo hicieron, lo hicieron bien a pesar de no tener la herramienta, de no tener el área. Y la verdad es que eso es algo de aplaudirse, porque ellos se entregaron a su trabajo. Es algo que aman. Evidentemente, fue algo muy padre, porque yo llegué a tener esa sorpresa que en mi vida pensé que iba a tener. Tener a cargo un lugar en el que se dieran casos extraordinarios como estos. Y la verdad es que te llenan de mucha emoción, de mucho gusto. Ellos lo hacen con mucho cariño. Insisto, médicos que en algún momento, como ciudadanos, pensamos que no estaban capacitados. Y dio sorpresa que lo que no tenían eran las herramientas. Pero capacitación sí tenían. Entonces, vamos empujando a que tengan mejores capacitaciones, actualizaciones, a que la ciudadanía tenga a la mano el servicio que todos soñamos, ¿no? En algún momento. Que sea gente capacitada, que sea gente que entienda por qué estás ahí antes de llegar y que digas uno más, un número más. Hay una persona que te da un daño, que trae una necesidad, que cubre. Y para eso estamos, ¿no? Evidentemente, ese es nuestro servicio. Te digo, tenemos casos así de traslado enormes en el que recibimos, pues ya de manera continua. Digo, afortunadamente, yo puedo decir con gusto, yo sé que son sorpresas que no estás esperando que sucedan, sin embargo, puedo decir que gracias por ayudarnos a trabajar, ¿no? Porque vamos en ese sentido de ir proplegando y generando más. Oye, a ver, en el tema de la infraestructura, antes de que nos vayamos al tema de los servicios, ¿cuántas unidades tiene el DIF en el municipio? ¿En dónde están? ¿A qué se dedican? ¿Tendrán ese balance? ¿Con lo que cuenta el DIF municipal? Claro que sí. Bueno, iniciamos. San Juan. En el barrio de San Juan, Teolo Yucar, tenemos una unidad UBRIS, unidad básica de rehabilitación. Y tenemos unidad médica y una casa de adulto mayor. Son tres especialidades distintas, son tres viviendas distintas, por llamarlo así. Y ellos salen de lunes a sábado, de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Tenemos la unidad de Santa Cruz, Teolo Yucar, recientemente abierta, hace unos meses. Se abre de lunes a viernes, igual de 8 a 4. Ahí tenemos solamente unidad médica. De ahí voy avanzando. Nos vamos a Simapán. Simapán es una unidad médica, unidad dental, y aparte tenemos a la casa de adulto mayor. Funciona de lunes a viernes, me parece que es sábado también, de 8 a 1 o a 2 de la tarde. Estoy revisando todavía los temas, porque voy a manejar el esquema de reaperturar todas las áreas de la periferia. Tenemos San Sebastián. San Sebastián está abierto de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Es unidad médica y unidad adulto de tercera edad, bueno, casa de la tercera edad y unidad dental. Tenemos Santa Cruz del Monte que estuvo cerrada. Recibimos Santa Cruz del Monte cerrada y en malas condiciones. Lamentablemente nos informan que esa unidad fue asaltada, fue robada y que se perdió en cantidad de cosas. Ya fuimos a hacer una brigada de limpieza, lo publicamos en las redes y ya se reaperturó la casa del adulto mayor. Ahorita vamos a empezar a trabajar para generar trabajo médico, para generar que estén ahí dentistas. Por lo menos vamos a iniciar con dos veces a la semana. Estamos programándolo. Hoy en la tarde tengo una reunión con la directora y con los compañeros para ya arrancar a partir de esta misma semana, las dos visitas semanales. Y en ese tenor ya empezaba a dar servicios a Santa Cruz del Monte porque lamentablemente la gente pues sigue teniendo la necesidad. Sin embargo, eso que pudiera haber sido un apoyo por parte de nuestro propio gobierno, ellos están yéndose a Coyotepec porque es una unidad que les lleva muy cerca. Entonces, eso es lo que se está perdiendo. Hoy ya lo estamos, estamos trabajando en un plan para volverlas a readaptar, podamos darlas de alta. En todas las unidades también tenemos área de psicología y servicio jurídico. Todos estos planes van a ir incluidos en todas las diferentes unidades. Tenemos la unidad central que es la principal o la que todos conocen como ciudadanos, la unidad central que está frente al Álvaro Obregón, plaza, antes tratado de teología. Bueno, esa unidad es la que trabaja de 24 horas, trabaja los 365 días del año, no hay días de descanso en una unidad médica y por ende así funciona. Me queda claro, no hay ningún problema con ese tema. Desde que llegamos los médicos nos han estado apoyando, nos han estado brindando el servicio a partir de sin esperar instrucción de si sigo trabajando o no sigo trabajando. la verdad es que más que darles las gracias a los médicos, nosotros les vamos a dar gracias pero por seguir trabajando y porque están haciendo una gran labor, porque están yendo más allá, es un tema humano. DIF se caracteriza porque independientemente del municipio, que es donde está toda la política, que es donde se maneja todo el estado colorido, DIF es un tema más humano. Aquí trabajamos sin colores, sin restricciones, siempre en pro de la vida humana. Entonces, así es como estamos trabajando. DIF Central obviamente, perdón, tiene servicio médico, servicio dental, psicológico, jurídico y hasta de farmacia. Estamos viendo la mejor manera de llevarles a cada una de las periferias las farmacias más accesibles. Han ido a tocar puertas, evidentemente muchos proveedores que dicen es nueva administración, yo quiero entrar, yo quiero trabajar. Sí, me parece lo más correcto escucharlos, sin embargo, quiero ver quién me da el mejor servicio, no para mí. Para mí puede estar el que se encuentra ahorita o puede venir uno nuevo. A mí me interesa como persona y como responsable que venga una farmacia que me brinde un precio económico para con los ciudadanos porque los ciudadanos no van a ir porque les sobra el dinero, los ciudadanos van a ir por una necesidad y hay que cubrirla, pero eso no quiere decir que nos tengamos que aprovechar, eso quiere decir que hay que apoyarles para que salgan aparte de su preocupación, que no salgan desgastados de sus necesidades. Entonces, estamos viendo esa parte, no es tan sencillo porque viene uno, viene otro y viene otro y estamos analizando la mejor opción para que el ciudadano sea el que se haga beneficiado. Insisto, para mí pudiera ser, si yo fuera indiferente, entonces, que se que el que está, que venga el clásico que dice, pues yo lo doy caro pero al doctor para que me recomiende le doy un moche, al doctor para que me recomiende le doy esta capacitación. No, necesitamos que la farmacia que venga le dé un servicio al ciudadano. El ciudadano no viene a buscar una marca, viene a buscar algo que le ayude a aliviarse. Malamente vengo del área farma, conozco el medicamento, conozco los costos, conozco los motos, conozco varios laboratorios y sin embargo, eso no quiere decir que tenga que aprovecharlo, porque yo tengo amigos que tienen marcas carísimas y puedo meterlas, pero no se trata de eso, se trata de que la gente salga beneficiada con el costo de un medicamento. En ese tenor, insisto, han venido algunos compañeros o algunas personas que han querido venir a ocupar el lugar. Los lugares están ahí, no pasa nada, para eso están, pero siempre y cuando sea un servicio que propiamente le ayude a la ciudadanía. De otra manera, realmente creo que, digo honestamente y con todo respeto, pues no sirven o no nos ayudarían mucho al proyecto que traemos. Mare, si quieres comentar algo. No, pues, nada más, recalcando lo que dice el presidente, ¿no? Que aquí el beneficio o el servicio es a la ciudadanía. Y, pues, a eso estamos, para servir a los de Teologica ni a la gente que necesite el servicio. Ya nos adelantaban un poco el tema de los servicios, pero antes de irme a los servicios. Entonces está San Juan, Santa Cruz, Simapán, San Sebastián, Santa Cruz del Monte y la Centra. Así es, son las seis. Tenemos, tenemos casa de adulto mayor en Santa María, tenemos casa de adulto mayor en Santo Tomás, tenemos casa de adulto mayor en San Bartolo, pero son únicamente casa de adulto mayor. No hay una unidad médica, no hay atención psicológica médica, pero el proyecto va hacia allá, hacia tener todos esos servicios. Obviamente con el mismo apoyo de la ciudadanía de Teologica, porque, pues sí, también es una realidad, ¿no? No hay dinero que alcance. Entonces, necesitamos el apoyo de la ciudadanía que quiera trabajar, que quiera apoyar y la verdad es que el lugar está, el lugar está. Nada más es cuestión de querer hacer las cosas. Es lo que importa. Ok, entonces vamos a los servicios. Ya nos contabas un poco, Rafa, de los servicios que presta el DIP, nada más para recalcar y para que me des a lo mejor los horarios en los que la gente pueda acudir. Es servicio médico, servicio odontológico, servicio psicológico, servicio jurídico y qué más. Y servicio dental. O el doctor, doctor, perdón. A ver, cuéntanos de los horarios. Pues mira, a ver, Mari, ¿cómo estás? Bueno, estas son, también tenemos especialidades, porque tenemos pediatría, cardiología, ortopedia, oftalmología, fotorrinolaringología y también hay un cirujano, geriatría, geriatría, ginecología y nutriólogo. Estas son especialidades como tales, nada más llegan días y horarios. Ejemplo, el DIC central. El DIC central, así es. Un ejemplo, el pediatra viene lunes, miércoles y viernes de 8 a 1. Cardiología es martes a las 5. No, no. Ortopedia, martes y viernes de, este, martes y viernes de 6 a 5. Y oftalmología, sábado de 11 a 2. Fotorrinolaringología, sábado de 7 a 9, de 7, de 30 a 9. Cada 15 días. Cada 15 días. Nada más. Y cirujano, solo viene un jueves de 15 a 7, 30. Geriatría, sábado de 8 a 1. Y, pues, sí, tenemos por incorporar ginecología y nutriólogo. de hecho, te puedo mencionar que teníamos gente desaprovechada. Talento de churuyuken que lo tenían en el área de nutrición, si bien es cierto, es muy bueno, el trabajo es bien aprovechado, me parece que estábamos aprovechando su carrera, su experiencia. porque esta persona termina aquí un turno normal y se va a huehuetoca a un hospital a trabajar como nutriólogo. Y nosotros lo tenemos aquí entregando despensas, me parece que, digo, insisto, con todo respeto, nos faltó visión, nos faltó visión y aprovechar los cursos que tenemos, ¿no? si ya lo tenemos aquí, yo le hice la propuesta, los compañeros se sentaron con él y decirle que León usaba un espacio como nutriólogo, le llenaba mucho gusto, bueno, creo que aquí la gente necesita ser valorada, necesita ser valorada por lo que sabe, por lo que hace y no dejar de lado la parte de te pago y haces lo que yo te diga y si te pasa a hacer lo que yo te diga entonces me las veo contigo, ¿no? Encontramos muchas cosas como esa, lamentablemente, te puedo decir que ahorita está por incorporarse, sin embargo estamos sanados de dar fechas, no vamos a pasar por las redes sociales, pero es una persona que dices la tenía ahí y yo no daba ese servicio y entonces la ciudadanía en lugar de ir y decir si tengo un servicio completo en un dist central me voy a un servicio particular que si bien es cierto es el vecino o el amigo que me puede dar un buen precio y sin embargo pues el servicio que podemos otorgar aquí también es el mismo de calidad insisto el que tenga una especialidad y que esté haciendo un trabajo rutinario me parece que no le estamos dando el valor no le estamos dando el valor a las personas y hoy día la verdad es que estamos estamos ahí muy contentos yo sé que hay muchos que no llegan a tomar el espacio pero pero es muy necesario es una necesidad y lo tenemos entonces vamos a aprovecharlo bueno bastante detallada la información en torno a la parte médica pero también hay jurídico y también hay psicología ¿a dónde los encontramos? ¿a qué horas los encontramos? jurídico los encontramos igual de 8 a 5 de la tarde de lunes a viernes y si hay una necesidad los podemos encontrar en sábado y hasta domingo insisto según la necesidad no nos vamos a limitar a ya salir a trabajar ¿qué fue el mejor de la gente pedir en el día? pues mira han llegado temas de separo de divorcio de maltratos sobre todo no sé un caso en particular una niña que sufrió maltrato por parte de su papá de su mamá híjole me da pena decirlo pero no había unidades propiamente para traslado les autorizamos un carro sí va a terminar váyanse ¿qué tuvieron que hacer? trasladarla ya a un juzgado para que empezara a levantar su demanda su caso y en su momento darle seguimiento es el apoyo que les podemos brindar las personas regularmente no sabemos insisto como ciudadanos ¿qué apoyo nos puede brindar? no sabemos hasta dónde nos puede generar o nos puede dañar el apoyo jurídico realmente es más más de pues yo voy y de ahí me canalizan y de ahí me dicen si necesito jurídico trabaja muy de la mano con asistencia social sabemos que hay necesidades que cubrir de repente no es meramente jurídico de repente es meramente médico de repente es psicológico y de ahí nos van canalizando cuál es tu necesidad si podemos cubrir y no podemos cubrir también hay que mencionarlo tenemos también dentro de dentro de esta área estudios de laboratorio tenemos dentro de esta área estudios de rayos X no lo mencionamos nadie lo mencionamos en el BIP central es donde lo tenemos tenemos estudios de laboratorio estudios este clínicos vamos a meter más estudios estamos en pláticas con más laboratorios ¿para qué? para aumentar el rango porque todo el mundo dice pues yo me voy a hacer un estudio de sangre yo me voy a hacer un estudio este que me mande el médico pero me falta un estudio ginecológico me falta un estudio este incluso este un cardio un encefanograma o sea podemos tratar con más este laboratorios para decir bueno de repente ellos no se van a poder trasladar aquí va a ajustar en el BIP central pero podemos hacer un convenio para que te salga mucho más económico el servicio entonces esa es la finalidad insisto ir buscar la calidad de vida del ciudadano porque sabemos que hoy día lamentablemente en todo el país la economía no está de nuestro lado esa es una realidad y es sobre ese tenor en el que vamos entonces pues bueno no sé si en el que vamos pues sí efectivamente el servicio que se da de psicología de con el contralor es precisamente apoyar a la gente más vulnerable que no tiene acceso a un abogado que no tiene acceso este particular ¿no? ahí se le va a dar la asesoría y pues ayudarle en su problema y como lo decía el presidente este un tratamiento psicológico porque muchas veces este como víctimas pues no están bien y necesitan un estímulo o algo que les pueda apoyar escuchar sobre todo pues no pues aunque no lo crean se nos terminó el tiempo sí lo creo sí se fue muy rápido yo quisiera pedirles solamente que me pudieran dar un comentario final para cerrar esta transición antes de despedirnos pues bueno por mi parte decirles que estén tranquilos que estamos mejorando la calidad y el servicio de DIF adicional a que toda la información que tengamos que colocar la vamos a subir a las redes sociales están invitados están invitados a los eventos que tengamos les vamos a estar avisando pues yo lo que les vengo a ofrecer es un producto ¿no? que es DIF una calidad un servicio y sobre todo que estén enterados las redes sociales nos van a ayudar mucho a informar ¿cuáles son las redes? las redes sociales son DIF Theological así se llama DIF Theological es muy sencillo ahí nos van a encontrar y van a tener toda la información de viva voz lo que hacemos y los también las promociones que podemos tener vamos a tener por ahí unas promociones no se preocupen directora de documentación bueno pues que estamos a las órdenes en el DIF central y que pues así que con mucho gusto y pueden preguntar de todo y ahí estamos a las órdenes pues Rafa Piñón Barrientos gracias presidente del DIF por acompañarnos en esta ocasión aquí en la mesa reservada María Rojas García directora del DIF de la Yucan también muchas gracias que nos acompañan a acompañar a ustedes que nos siguieron esta transmisión también gracias por el favor de su atención nos esperamos en nuestra siguiente edición